Nos encontramos a unos pocos días de que se estrene el episodio 65 de Skibby the Toilet. Yo al igual que ustedes, me encuentro algo emocionado por saber qué pasará, ya que este nuevo episodio promete ser demasiado épico. En el video de hoy, les diré la fecha y la hora de salida del episodio 65 de Skibby the Toilet. Y como siempre, estaremos analizando algunos secretos o easter eggs que nos conduzcan a saber qué pasará en este nuevo episodio. Ve el video completo para que te enteres de todo. Recuerda dejar tu like, ya que de esta manera apoyas al canal y me motivas a hacer más videos como este. Y también suscríbete y activa la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video. Me gustaría saber tu teoría acerca de este video. Y si es muy buena, le daré corazón y la publicaré en el siguiente video. Sabemos que Dafuk Boom le gusta dejar algunos secretos o easter eggs en todos los episodios. Y este último episodio no fue la excepción, ya que tenemos algunos secretos y referencias que nos indican lo que pasará en el episodio 65 o en próximos episodios. La primera referencia que tenemos es la ubicación donde se llevó a cabo la batalla entre los titanes y estos nuevos Skibidys. Si detenemos el video justo en esta parte, veremos esta grúa que es la misma del episodio 57. En este episodio pasó uno de los acontecimientos más importantes. Desinfectaron al titán Speaker y el titán Camera casi derrota al boss Skibidy. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante esta ubicación? Es muy importante porque en esta ubicación, el boss Skibidy perdió la batalla y su reputación. De ser el más fuerte, pasó a ser uno de los más débiles. Lo más seguro es que le tenga demasiado odio al titán Camera por lo que le hizo. Así que de alguna manera, buscará vengarse de él. Casi lo logra en este episodio, ya que vimos cómo le extendió una trampa a los dos titanes. Pero ni con esa trampa pudo con ellos. Puede que la siguiente batalla la vuelvan a tener en esta misma ubicación del episodio 57. O muy cerca de ahí. Si pasa esto, el boss Skibidy tendría su revancha contra el titán Camera. ¿Pero acaso será que el boss Skibidy pueda contra el titán Camera y aparte contra el titán Speaker? La realidad es que no podría contra ninguno de los dos titanes. Ya que hasta el momento, no ha recibido ninguna mejora por parte del científico. Como les comenté en mi anterior video, lo más probable es que lo derroten en cuestión de segundos. Ya que está muy débil. Tenemos un easter egg que nos podría dar otra versión de lo que pasaría en el episodio 65 de Skibidy Toilet. Presten mucha atención, ya que lo que les voy a contar es muy probable que pase. Para eso tendremos que leer nuevamente la publicación que hizo Dafukboom en su Discord. Comentó que los próximos episodios serían muy épicos. Lo que dijo, lo cumplió. Ya que en el episodio 63, nos mostraron el regreso del cameraman de Estapacaños. Y también al speakerman Dark Legendary. En el episodio 64, los dos titanes derrotaron a estos nuevos Skibidys. Y lograron salir ilesos de la trampa del boss Skibidy. Estos dos últimos episodios fueron bastante épicos. Ya que hubo mucha acción por parte de la alianza y los titanes. En el episodio 65, podríamos ver la llegada del Titán TV. Ya que como les comenté, hay un easter egg y se encuentra en esta parte del video. Se trata de todas estas televisiones que muestran la cara de Dafukboom. Estas televisiones, lo que nos podrían indicar es la llegada del Titán TV en el siguiente episodio. Pero ¿Cómo pasaría esto? Lo más probable es que dañen a alguno de los titanes. Ya sea el Titán Speaker o el Titán Camera. Solo de esta manera, si los dañan, habría una oportunidad de que llegara el Titán TV a salvarlos. Algo que fortalecería esta teoría es sobre que Dafukboom estuvo muy cerca en el episodio 47. Donde dañaron al Titán TV. Cambiando de tema, nos encontramos a unos cuantos días de que se estrene el episodio número 65 de Skibidy Toilet. ¿Cuántos de ustedes ya quieren verlo? Deja tu like en este momento si ya quieres que salga. Actualmente Dafukboom se tarda alrededor de 6 a 7 días en sacar nuevo episodio. Y teniendo en cuenta que este será el último episodio de la temporada 21, puede que la duración de este episodio sea igual a la del episodio 63, que duró 1 minuto 54 segundos. Teniendo en cuenta esto, puede que este episodio tarde un poco más en salir. El episodio número 65 de Skibidy Toilet saldrá el día miércoles 4 de octubre, o a más tardar el día jueves 5 de octubre. Con respecto a los horarios, siempre varía mucho. En ocasiones lo sube a las 10 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la tarde, 12 de la noche, o 2 de la mañana, hora centro de México. Estén pendientes del canal, ya que en cuanto suba algún spoiler oficial o el nuevo episodio, se los estaré notificando por acá. Continuando con el video, ¿qué mejoras creen que tenga el Titan TV? Hay algunos fanmates que ha hecho la comunidad. En uno de estos fanmates, podemos ver esta protección de metal que trae en su televisor. Esta sería una muy buena idea, ya que de esta manera estaría más protegido. También le podemos ver estos dos láser que trae en cada brazo, muy parecidos a los del Titan Speaker. La verdad no creo que Dafuk Boom le ponga estos láser, ya que por lo regular siempre nos sorprende con nuevas mejoras por parte de los personajes. Me gustaría saber, ¿qué mejora piensas que tendrá el Titan TV? Sí, coméntame qué mejora tendrá acá abajo en la caja de comentarios. Como siempre, estaré leyendo todos sus comentarios. Hay una última referencia que nos indica que el científico Skibidi está creando nuevas armas para poder derrotar a los Titanes y la Alianza. Estas nuevas armas están hechas de sustancias muy tóxicas y peligrosas. Se trata de un ácido verde que lo vimos por primera vez en el episodio 55. Este ácido se lo expulsó el zombie Skibidi al tanque. En este episodio, los misiles del Skibidi Dinamita contenían este ácido. Por suerte, el Titan Camera sacó su escudo para protegerse. Si no se hubiera protegido, lo más seguro es que este ácido le hubiese hecho demasiado daño. La teoría que elegí de los comentarios es la de TV765 Man, quien dice lo siguiente. Mi teoría es que el G-Man les esté tramando una trampa, como les hizo con el episodio anterior, o como le hizo con el Titan TV, y los Titanes caerían en esa trampa y estarían perdiendo. Y cuando estén a punto de perder a un Titan, aparecería el Titan TV Man, porque los TV Man aparecen cuando más lo necesitamos. La teoría de TV765 es justo de lo que hablamos en el video de hoy. Lo más probable es que veamos al Titan TV Man de regreso, ayudando a sus dos amigos titanes en el momento que más lo necesiten. Quiero mandar un saludo especial a Ilse Gutiérrez, Matías, Adrián Canas, Eden Paolo, Flinetay, Ganso Fino, Orlando Rivero, Carlos Anderson, David Morales Martín, Alexander Juega Azul Rojo, Álvaro Ticona, Juan Najarro, Mr. Pro, Santiago Gómez y Jesús Jiménez. Si quieres que te salude en el próximo video, coméntame y te estaré saludando. Llegamos al final de este video, recuerda dejar tu like, ya que de esta manera me apoyarías bastante. Y no olvides activar la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video. Seguiré trayendo más análisis, misterios y secretos acerca de toda la historia de los Skippy the Toilet. De igual manera, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las estaré dejando en la descripción de este video. Sin más por el momento, me despido, espero tengan una bonita mañana, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, chau.